hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito te invitamos que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos y estés al tanto de nuestro querido país el salvador bueno señor antes que todo les voy a notificar de esto donde diputado de arena alberto romero usó familiares para ocultar el dinero afirma la fiscalía general de la república el expediente fiscal fue leído en su totalidad en la comisión de desafuero la cual se declaró en sesión abierta permanente el requerimiento fiscal presentado a la comisión especial de antejuicios de la asamblea legislativa contra el diputado de arena alberto armando romero ha expuesto a luz a luz pública la estrategia que el legislador implementó para no dejar rastros financieros financieros perdón de recursos no justificados la comisión especial completó ayer su proceso de instalación y sus miembros conocieron el requerimiento remetido con con las pruebas correspondientes según las investigaciones de la fiscalía general de la república romero quien permanece retenido en la oficina legislativa de la fracción tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento delícito al no poder justificar el ingreso de más de un millón y el lavado de dinero y activos ya que implementó mecanismo de evasión para que el dinero no pudiera ser rastreado la fiscalía asegura que la esposa de alberto romero recibió grandes cantidades de fondos mismos que no tienen un origen lícito ni rastreable al no tener un empleo ni un negocio formal estas transacciones a fin de evitar la relación directa con el legislador tricolor las efectuaban empleados de la asamblea legislativa adscrito a la fracción del partido arena el requerimiento detalla que las operaciones fueron hechas con conocimiento de causa y de forma directa con tal de evadir el rastreo ya que incluso el diputado conoce sobre la ley contra el lavado de dinero y los activos al haber aprobado reformas por tanto concluye la fiscalía obró de forma consciente y voluntaria los diputados de la comisión especial acordaron que todo el proceso de antejuicio que vental que ventilan se divida en tres etapas apertura y recepción de pruebas y exposición de alegatos y análisis de las pruebas también juramentaron a jose lópez como notificador tal cual como lo establece el reglamento anterior de la asamblea legislativa por el proceso de desafuero además se recibió un escrito del abogado ernesto alfredo parada quien expuso que es el apoderado legal del diputado romero y que asumía desde ese momento la defensa en el proceso de antejuicio los diputados de la comisión acordaron declararse en sección abierta permanente hasta que se emita un dictamen sobre la solicitud ante juicio y petición de desafuero la sesión se reunará el próximo lunes vaya entonces ahí está recuerdan ustedes que la señora como le puedo decir la señora como se llama esta maitra que como es tan irrelevante que se me había incluido a la familia y a los hijos a que no tenían nada que ver la fiscalía ya dijo que ocupó a los hijos a la esposa perdón ahora bien arena borró este vídeo que había puesto en su cuenta de twitter defendiendo la corrupción de arena les voy a poner este vídeo que van a escuchar es un vídeo que el partido de arena había colocado en su cuenta oficial pero lo borró los cobardes miren con la detención ilegal del alberto romero es diputado de la asamblea legislativa desde el año 2000 y ha recibido un salario como es su derecho con la detención ilegal del diputado romero el oficialismo continúa la persecución política contra la oposición y el amedrentamiento a la sociedad civil de esta manera el oficialismo pretende generar miedo a la oposición continuar creando cortinas de humo a su conveniente alberto romero es diputado de la asamblea legislativa desde el año 2000 y ha recibido un salario como es su derecho con la detención ilegal del diputado romero el oficialismo continúa la persecución política contra la oposición y el amedrentamiento a la sociedad civil de esta manera el oficialismo pretende generar miedo a la oposición continuar creando cortinas de humo a su conveniencia alberto romero es diputado de la asamblea legislativa desde el año 2000 y ha recibido un salario como es su derecho con la detención ilegal del diputado alberto romero el oficialismo continúa la persecución política contra la oposición y el amedrentamiento a la sociedad civil de esta manera el oficialismo pretende generar miedo a la oposición continuar creando cortinas de humo a su conveniencia alberto romero es diputado de la asamblea legislativa desde el año 2000 y ha recibido un salario como es su derecho con la detención vaya ve que bonito ve que bonito ahora resulta de que inocente el señor verdad no pues yo no sé si arena quizás tenía esperanza de usar esos dos millones para la campaña política verdad porque para que esto salga bueno ahora ustedes van a entender que arena no cambia en la misma babosada en la misma lacra defendiendo delincuentes defendiendo malacates defendiendo corruptos defendiendo lo indefendible ahora bien les voy a poner otro vídeo pueblo salvadoreño donde también tan el pastor habló de las cosas que se tienen que hacer para una mejor persecución del delito no de la persona del delito de los funcionarios y todos aquellos que obtengan un como le puedo decir un un cargo público verdad así que vamos a ver a les posteriormente porque nadie va a poder investigar entonces hay que hacer una reforma estructural urgente de todo el aparataje para procesar al para combatir verdaderamente la corrupción tal como se dice una guerra con la en cuanto a dos de los magistrados me parece que se siguieron todos los requisitos hace falta ver el dictamen si está debidamente fundamentado porque eso también falta se va a saber porque esos magistrados y cumplían los requisitos mayormente que los otros porque es decir porque tienen esa preferencia porque se consideró que era digamos sobresaliente sobre el resto de candidatos el currículum de estos electos pero la magistrada presidente pues adolece de lo que en el pasado la jurisprudencia ha catalogado como una elección inconstitucional en tanto tiene una vinculación o podría presumirse que hay una vinculación material que en el pasado ha servido para que la sala constitucional declare inconstitucionales muchos nombramientos de personas que incluso ni siquiera estuvieron afiliadas a partidos políticos sino que simplemente su comportamiento denotaba una vinculación material formal en tanto están inscritos en el partido y material pues uno se identifica con el con el proyecto partidario habían personas que ni siquiera estaban vinculadas ni formalmente pero se consideró que materialmente si lo estaban se declaró en constitucionalidad de sus nombramientos esta magistrada actual o electa pues hace menos de dos años estuvo formando parte si es cierto que no llegó a candidato fue precandidata pero estuvo afiliada formalmente al partido nuevas ideas por lo tanto cae dentro de la categoría y establecida entre una jurisprudencia y lo que tendría que hacer si la sala va a cambiar la línea es fundamentar por qué y ahí es importante que el igual de ingreso tiene un amparo que metió hace años o introdujo hace años al sistema la sala de lo constitucional anteriores no le han dado solución porque a él se le violó su derecho a postularse su 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 el en su aspiración política de formar parte de una institución de estas y se le denegó su derecho porque se adujo que aunque no estaba afiliado a un partido tenía vinculación material pero entonces no pueden haber penas perpetuas hasta cuándo se va a considerar que una persona que renuncia hoy a un partido político y dentro de diez años no mire como hace diez años usted era parte de ese partido usted continúa teniendo una vinculación entonces eso no puede existir la constitución no prohíbe y además no tiene sentido entonces tienen que ver parámetros claros a partir de que porque puede ser el caso de esta magistrada actual esta magistrada puede ser renunció hace dos años y ya no tiene ninguna vinculación ahí entrará a analizarse cómo ha sido su comportamiento en el instituto de acceso a la información pública para ver si todavía tiene una vinculación material pero son aspectos que no están decididos por ninguna sala y que tiene que establecer esta nueva sala que está en este momento ¿cuáles van a ser esos parámetros? porque sanciones eternas por haber pertenecido a un partido político no puede ser la solución definitiva bueno ahí tuvieron las declaraciones de la señora Tania Pastor porque la oposición también anda llorando que dice que de que la señora es de nuevas ideas que aquí que allá ya saben ustedes los hipócritas ¿verdad? los que ellos ponían con dedazos que incluyendo ni los entrevistaban ¿verdad? recuerdan ustedes que el señor Jorge Villacorta el diputado del CDU dijo de que el FMLN ponía a los magistrados sin estudiarlos sin llevarlos a comisión sin revisarles su currículum simplemente a puro dedazo vaya yo ya tengo el mío aquel ya tiene el tuyo busca el otro así entonces así era como el FMLN elegía sus sus magistrados en cambio aquí Nuevas Ideas lo ha llevado a vista pública para que la gente conozca ¿verdad? pero bueno entre otros temas también quería decirles que encontré una información por acá denme un segundito vamos a ver por acá encontré una información que les voy a leer lo que dice miren aquí dice una cuenta que se llama Oscar Roberto Urrutia Sanabria que cuenta con tres mil suscriptores ha colocado esto y dice David Barahona del FMLN El Caballo o sea esposo de Marlene Funes dice dice el esposo de Marlene Funes acaba de obtener su ciudadanía nicaragüense y dice y dice parece que ha robado mucho en la alcaldía de Jiquilisco porque es alcalde ¿verdad? toda la familia saldrá huyendo el otro año si no sabían toda la familia de la frentuda viven de tus impuestos y aquí ha puesto miren vamos a ver aquí dice vaya le presentamos el clan Barahona dice David Barahona secretario departamental del FMLN candidato síndico San Diño hizo y de abajo sale Marlene Funes de Barahona candidata diputada esposa de David Barahona abajo el otro que sigue Giovanni Barahona candidato aconsejal hijo de David Barahona vaya y de ahí dice William Bardales candidato alcalde de Jiquilisco sobrino de David Barahona y hayan colocado el clan eh el clan eh cómo se llama el clan Barahona yo fui a buscar más información de esto pero no encuentro ¿verdad? sobre si es verdad de que el esposo de Marlene Funes ya obtuvo la ciudadanía nicaragüense así como el Chino Flores como dice Chino Flores que la tiene pues resulta de que eh 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 no no he encontrado ¿verdad? pero nomás se los pongo a ver qué dicen ustedes a ver quién más anduve buscando eh me llevo un tiempo buscando pero no he no he encontrado más información ¿verdad? sobre si este señor esposo de Marlene Funes tiene eh tiene eh ciudadanía nicaragüense pero ahí lo encontré ¿verdad? ahí lo decía y correspondiente a lo que estamos hablando del señor Beto Romero recuerden que dijo 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 ella que no va a votar por el desafuero yo represento al pueblo entero y no es por esa razón esta vez y como yo soy responsable de lo que digo y hago y según el artículo 125 de la constitución yo represento al pueblo entero y no estoy ligado por ningún mandato imperativo hoy no puedo dar mi voto por esa razón esta vez vaya ahí pueden ver ustedes donde dice que no puede dar su voto a por el desafuero del señor eh Beto Romero entre otras cosas también Marlene Funes arremetió contra la reelección del presidente Nayib Bukele veamos lo que dijo en esta ocasión la muchacha déjeme lo voy a mover un poquito más ay se lo digo claramente alguien que quiera alguien que quiera perpetuarse en el poder de la forma en que lo han hecho otras personas del continente no significa que sea correcto por lo tanto aún el pueblo manda el pueblo quiere el pueblo quisiera que haya empleos el pueblo quisiera que los diputados se quiten el fuero que yo estoy de acuerdo y el pueblo quisiera no pagar impuestos el pueblo quisiera no sé cualquier otra cuestión que al pueblo se le ocurra pero que el pueblo lo quiera no significa que solo porque el pueblo lo quiera eso sea legal y sea correcto si este gobierno y la sala dicen que es por el clamor del pueblo que en la sentencia de la sala así lo establece que es porque el pueblo lo pide porque entonces el pueblo pide medicina en los hospitales pero le traen mis universos el pueblo pide mejoras en la economía pero les traen bitcoin y me atrevería a decir que de los que están comentando mínimo un 80 85% no tiene ni la más mínima idea de que es una política pública en materia económica y los tienen dormidos con el tema del bitcoin en el salvador en este pequeño país de la de de centroamérica no se está discutiendo si el presidente es popular si la gente lo quiere si no lo quiere si la reelección es buena o si la reelección es mala que si la reelección es permitida en alemania que si la reelección es permitida en estados unidos que si la situación de nicaragua que si la situación de 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 venezuela no en el salvador el punto es que la reelección es inconstitucional me guste a mí o no me guste les guste a ustedes o no les guste nosotros no somos ni nicaragua ni venezuela ni ningún otro país ni 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 vaya ahí pueden ver ustedes a la señora Marlene Funes arremetiendo contra la reelección del presidente Nayib Bukele en una forma agresiva cuando ella dijo le guste a quien le guste o no le guste es porque en el chat porque estaba en vivo todos los que estaban conectados la estaban insultando le estaban diciendo de todo la señora es cara dura la señora no conoce la vergüenza esta señora ella sola se da paja de que va a ganar en las próximas elecciones si todo usulután no la quiere si es una diputada residual que significa diputada residual que las elecciones pasadas no alcanzó los votos necesarios para obtener un curul entonces con el sistema de residuos vino el tribunal supremo electoral y los votos que le sobraban a otro candidato que sobrepasó los votos se los pasaron a ella para completarle los votos ni el propio pueblo de usulután la quiere y ella dice que representa todo un pueblo entero a mi no me representa jamaitra a mi lo que me da es risa y me da lástima y coraje de ver como estamos manteniendo estos diputados inectos incapaces que no sirven para nada que solo llegan a tortarse al curul o a la silla de ahí a nomás hablar caca a tirar veneno y no hacen nada productivo bueno y el FMLN que productivo ha hecho nada si lo único que saben es destruir hueviar robar tapar corruptos imagínense no iba a votar por Beto Romero dice y se cree la gran la señora se cree la muy la voz del pueblo la voz quizás pero ni de la familia creo yo ahí anda enfocando unos tres carros hediondos con unas tres vejigas o globos hediondos que ponen todos descoloridos y ya dice que el pueblo está despertando no hombre esta señora en el dos mil veinticuatro le vamos a demostrar le guste o no le guste a ella que el presidente continuará cinco años más y no solo eso reelegiremos a la bancada Sian Marlene Funes te guste o no te guste ya te gustó vivir del estado ya te gustó vivir de de nuestros impuestos ya te gustó hartarte a costillas de nuestro trabajo así que vaya buscando otro trabajito porque en la asamblea ya ni huele ni lleve y solo se ha quedado a a ladrar a ladrar y a ladrar y no tiene efecto de chiste sirve sus en vivo de facebook y de tiktok de chiste sirve todos los que entran empiezan a decirle sus babosadas y la señora se descontrola actúa como una señora inmadura está bueno un cipote de quince años que se descontrola pero esta señora ya con sus años ya casi por la tercera edad y se descontrola bien inmadura contesta verdad muy altanera muy prepotente pero ya se le va a acabar esa prepotencia en el dos mil veinticuatro salud si es que no te vas para Nicaragua ahí con tu esposo como dicen que ha agarrado este visa nicaragüense verdad pero sigamos escuchando las incoherencias de esta señora Alemania no somos El Salvador un país que tiene endeudado más del setenta por ciento de su producto interno bruto un país que a nivel de publicidad estaba leyendo que a nivel internacional se dice yo quiero decir algo porque me escriben mucho que opinemos de Ortega que opinemos yo no vivo allá si yo fuera oiga bien nicaragüense y que estuviera aquí en el país se dice yo quiero decir algo porque me escriben mucho que opinemos de Ortega que opinemos pero igual he fregado hablar de un lugar en el cual no vivís no estás pero igual el punto aquí es un país de la región con ninguno aquí la constitución es clarísima cualquier resolución incluso me atrevería a decir porque es claro cualquier ordenes o resoluciones que la contrarían que contrarían a quién que contrarían a la constitución el artículo 235 para mí es clave en el salvador la reelección es inconstitucional y eso no es una cuestión de que porque yo soy del frente porque yo soy de nuevas ideas no y además si nos vamos al origen de la inconstitucionalidad que le dio paso al nacimiento de esta sentencia que habilita la reelección esta demanda de inconstitucionalidad se impuso una demanda para quitarle los derechos de ciudadana a una persona porque la constitución dice que todo aquel que firme proclama o está vaya lo vamos a dar hasta ahí ahí está la señora ahora entendemos por qué no quiere hablar de Nicaragua verdad ahora entendemos por qué el chino flores y la Marlene Funes no quieren hablar de Nicaragua miren miren en lo que lo leí yo en lo que le leí aquí que según el marido ha agarrado la la ciudadanía nicaragüense aquí le han puesto con razón ladra tantos a señora si es parte del familión que fabrica empleo dice Ricardo aquí dice por eso que se rebuscan ladrando hay que investigarla dice deberían de tener en cuenta esta información si es verídica las autoridades deberían de valorar la investigación y en una posible captura no les avisen ni les ni les den pistas dicen bueno mira ahí está ahí la gente ha reaccionado así que señores la señora Marlene Funes no quiere que le pregunten de Nicaragua porque ella dice que no vive allá y no puede opinar y sigue con su retórica de que la reelección es ilegal y aburre con su hipocresía falsos todos los del FMLN son unos falsos mentirosos hipócritas que el pueblo ya no volverá a caer en sus mentiras el pueblo ya no va a caer en sus mentiras ahí se andan apoyando con arena dándose los abracitos y defendiéndose entre ellos lo dijo Chafijanda del que se murió el día que arena esté de nuestro lado dijo ese día hemos traicionado al pueblo lo dijo el señor antes que que se muriera Chafijanda padre el día que arena esté del lado del FMLN ese día hemos traicionado al pueblo traidores ladrones inectos y todavía quieren seguir hartándose de nuestros impuestos no hombre van a ver quién nos hace feliz mejor bueno señores les recuerdo que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB ayer tuvimos un en vivo estuvo bien bonito llegó mucha gente no te lo puedes perder si no lo has visto te invito a que lo vayas a ver dimos mucha información verdad en ese en vivo que tuvimos ayer así que te esperamos búscame en mi segundo canal como La Neta SB ahí me puedes encontrar es de gratis y es de choto no le cuesta nada así que nos vemos en otro video debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal saludo lulo saludo lulo saludo lulo saludo lulo saludo lulo saludo lulo lulo